¿Debemos involucrarnos cuando presenciamos una agresión? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo y que está dando mucho que hablar actualmente. El mundo. Vamos a imaginarnos que algunas personas de esta sala le agreguen el norte. Todos lo sabemos, pero nadie hace nada. Ustedes están mirando hacia otro lado y hacen como si no pasase nada porque supuestamente no va con nosotros. Pero de lo que no se dan cuenta es de cómo se está sintiendo esa persona. Ella siente que no le importa nada, que su mundo se le viene encima y que nunca va a salir de esta sola, sin ayuda y sin que nadie se involucre. En numerosos casos extremos esto ha llevado a sufrir de menores y me parece algo muy grave y muy injusto de que alguien tenga que perder la vida por culpa de otra persona. Hay que añadir que los que presencian la agresión no solo no ayudan a que la situación mejore, sino que hacen que ésta sea mucho peor y con más involucrados en ella. No solo hay una manera de involucrarse, sino que hay diversas formas, ya sea simplemente llamando a las autoridades, como podría ser la policía, etc., o a un adulto o responsable. Recuerden, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y, obviamente, una agresión no está bien. Por ello, nosotros defendemos que sí hay que involucrarse en una agresión, porque como seres humanos tenemos la capacidad de asumir responsabilidades, además de por una serie de motivos que pondrá mi equipo a continuación. Acabado esto, comenzaré con una breve presentación del equipo. Buenas tardes, mi nombre es Alada Mundo, que junto con mi equipo consado de Refutador 1, a Sonia Morales Delgado. Refutador 2, Redón, el Cañar y Sánchez. Y, conclusor, a Juan Manuel Bueno, nosotros respondemos a la pregunta del debate con un rotundo sí. Para demostrar por qué, mi equipo va a defender los tres sólidos argumentos con sus correspondientes evidencias, los cuales serán los siguientes. Nuestro primer argumento lo comenzará defendiendo mi compañera Sonia. Y será la obligación ética y moral de socorrer a una persona que se haya desamparada o empeñe. El segundo argumento, el cual también defenderá mi compañera Sonia, será legislativo y dará a conocer que el deber de socorrer es una obligación ciudadana recogida en la ley. Nuestro tercer y último argumento, el cual defenderá mi compañero Redón y Cayali, será colectivo y el cual se centrará en el ámbito escolar, con un tipo de agresión denominado bullying o aposo escolar en español, el cual ya he citado anteriormente en mi intervención. Resumimos, nuestros tres argumentos son ético y moral, legislativo y, por último, colectivo. Finalmente, me gustaría dar las gracias a todos los presentes por su atención, etc. Y muchísima suerte, tanto al equipo contrario como al nuestro. Finalmente, disfruten del debate. Muchas gracias. Situación Málaga. Hace dos semanas. Pablo, un chico de 22 años, con todos sus principios morales y su buena voluntad, fue a ayudar a un joven que estaba siendo agredido en la puerta de una discoteca. A pesar de sus buenas intenciones, Pablo fue asesinado por uno de sus agresores. Buenas tardes. Mi nombre es Cala Recases y junto a mi equipo formado por nuestro refutador, José Moreno, nuestra contrarreputadora, Amelia Navas y nuestro conclusor, la redutora González y, por último, nuestra documentarista, Victoria Dávila, responderemos a la pregunta de ¿deberíamos involucrarnos cuando presenciamos una agresión? Con un clarísimo rotundo no. No, porque todo acto sin conciencia tiene sus consecuencias. Pero antes de explicar nuestra línea argumental, definiré algunos conceptos claves para el mejor disfrute de este debate. Según la RAE, Deberts se define como Tener obligación de corresponder a algo en lo moral. Involucrarse se define como Complicar a alguien en un asunto comprometiéndolo en él. Presenciar se define como Hallarse presente o asistir a un hecho, un acontecimiento. Y, por último, agresión. Se define como Acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. En este debate, según el marco de nuestra pregunta, nos enfocaremos en dos tipos de agresiones. A gran escala, nos referiremos a conflictos mayores, como guerras, terrorismo, etc. A pequeña escala, nos referiremos a conflictos cotidianos, que nos desembocan en agresiones que envuelven al ciberbullying, agresiones físicas, psicológicas, etc. Volviendo a nuestra línea argumental, daré comienzo a explicarlo. No debemos involucrarnos, ya que todo acto sin consciencia tiene su consecuencia. Ya que cuando nos involucramos, es para parar la agresión y buscar un fin. O por falta de conocimientos, o por falta de recursos. Pero no podemos asegurar un fin. ¿Qué es lo único que podemos asegurar? Que si nos involucramos, tenemos consecuencias. Y esto nos conlleva a nuestros dos sólidos y firmes argumentos. ¿Falsas expectativas? Debido a esa falta de conocimientos y que no tener los medios necesarios, nos conlleva a que no podamos asegurar ese fin de la agresión. Consecuencia, explicaremos cómo al involucrarnos, conllevará unas repercusiones a largo y corto plazo. A corto plazo, los daños que nos podamos llevar en el acto. Y a largo plazo, las represalias que nos vendrán de fuego. Y por tanto, con esto demostraremos que no debemos involucrarnos, ya que todo acto sin consciencia tiene sus consecuencias. Y como bien dijo Magamma Gandhi, me opongo a la violencia porque cuando aparece para hacer el bien, el bien solo es temporal, el mal que hace es permanente. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es José Oveneno y hoy, en el turno de refutador, voy a responder a las preguntas de ¿Deberíamos involucrarnos cuando presenciamos una agresión? Con un clarísimo y rotundo no. No, porque todo acto sin consciencia tiene sus consecuencias. Y nos vamos a basar en dos firmes y sólidos argumentos. Un argumento de falsa expectativa y un argumento de consecuencias. Pero antes de explicar mi línea argumental, me gustaría refutar algunos conceptos del equipo contrario. Ustedes no han sacado un argumento de socorro, y es que la ley nos obliga a involucrarnos. Vale, se lo pueden comprar aunque las leyes no todas se cumplen. Vale, pero como dice la pregunta, deber es tener la obligación moral. Nos han sacado un argumento de una obligación moral. Y es que si tu padre se está involucrando en una pelea, tu padre no te va a decir que te involucre, porque podemos pasar de dos a tres agresores. Y una vez aclarado esto, me gustaría explicar mi línea argumental. Empezaré con un argumento de falsa expectativa. Y es que cuando nos involucramos, esperamos un fin. No debes involucrarte, ya que ese es el único medio en el que garantizas que no te pase nada malo. Además de no garantizar un fin, no contamos con los medios necesarios como para involucrarnos. O no contamos con los medios necesarios, o carecemos de conocimiento del tema. Aquí tenemos una evidencia en la que podemos mostrar que no tenemos medios necesarios. Y es que, según datos del Banco Mundial, España solo gasta un 0,9% el de su PIB en defensa. La cantidad respecto al PIB es de las más bajas del mundo. Y ahí es donde podemos mostrar que no tenemos los medios necesarios como para involucrarnos. Y, como hemos mencionado, involucrarse tiene que tener un fin. Y no estamos garantizando, y si no garantizas ese fin, no debes involucrarte. Y menos si las consecuencias van a ser peores. ¿Su pregunta, mujer? ¿Usted piensa que nosotros no tenemos los medios necesarios para involucrarnos? ¿Usted cree que una persona, cuando presencia una agresión, no tiene, por ejemplo, un teléfono móvil para intervenir indirectamente, relegando su responsabilidad en la policía? ¿Y cómo me demuestra usted que la policía va a hacer algo en ese medio? Vale, sigo. Hemos hablado de una falsa expectativa. Y es que no tenemos ni los medios necesarios ni carenciente del tema. Y, al no tener los medios necesarios, lo único que nos garantiza es que vamos a tener unas malas consecuencias. Y esto nos lleva a nuestro segundo argumento. Un argumento de consecuencia. Y es que involucrarte en la agresión tiene unas repercusiones que te van a afectar a corto y a largo plazo. A corto plazo, en baja jala, puedes salir perjudicado tanto física como psicológicamente. Como hemos sacado el exorio de Pablo. Una violencia de agresión física, para que no vea que solo es el exorio de Pablo, es que un varón de 66 años murió a causa de un infarto por golpe después de intentar defender a un hombre que estaba siendo agredido por un grupo de jóvenes. Además de eso, como la pregunta dice, nos vamos a basar también en gran escala. Y es que involucrándote en guerras, golpe de Estado, etc., va a obtener una pérdida de recursos humanos y económicos. Luego, pasamos a largo plazo. Y este, en largo plazo, va a obtener represalias. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del 11S? Pues el 11S es consecuencia de una serie de ataques y represalias por parte de Estados Unidos. Estados Unidos se metió donde no lo llamaban. Y por eso, Afganistán tomó represalias por consecuencia del 11S. Y es por todo esto por lo que respondemos a la pregunta con un clarísimo y rotundo no. No, no deberíamos involucrarnos cuando presenciamos una agresión. No, porque todo acto sin conciencia tiene sus consecuencias. Y no hemos basado en dos sólidos y firmes argumentos. Ya que no garantizamos un fin, por lo que no tenemos ni los medios necesarios ni conocimiento del tema. Lo único que nos garantiza es que vamos a tener unas malas consecuencias. Y donde llegamos a nuestro segundo argumento de consecuencias, que hemos demostrado, como tenemos consecuencias a cortos y a largo plazo, en bajas y pequeñas caras. Y es por esto por lo que nos deberíamos involucrarnos. Muchas gracias. Buenas tardes. Permítanme que me presente. Mi nombre es Sonia Morales y ante la pregunta, ¿debemos involucrarnos si presenciamos una agresión? Nuestra respuesta es un rotundo sí. Porque como seres humanos que somos, tenemos la capacidad de asumir responsabilidades. En primer lugar, me gustaría hacer referencia a algunas necesidades afectadas por el equipo contrario. Actos sin conciencia tienen consecuencias. ¿Te pasaría algo malo con simplemente hacer una llamada a la policía? Claro que no. Y por supuesto que la policía actuaría bien, ya que es el organismo especializado para ello. Y sobre la comunicación de las guerras. Esto puede ayudar a finalizar el conflicto y el sufrimiento. A continuación, pasaré a citar algunos de los argumentos en los que nos pasamos para contestar con un rotundo sí. Con un argumento ético y moral, un argumento legislativo y un argumento colectivo. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, declara de la vanguardia, nos movemos entre la indiferencia y la insolidaridad ante la agresión al otro. Y añade que el año pasado se registraron más de 4.000 agresiones y en la mayoría nadie se correa a la víctima. Asimismo, el profesor Rafael García Rós, titular de Psicología, señalaba en la misma publicación que el silencio en una situación de agresión constituye un elemento crucial en el mantenimiento de ésta. Es decir, nuestra pasividad nos convierte en cómplices. No debemos mirar para otro lado. Tenemos que concienciarnos de que nuestra implicación podría evitar algún tipo de maltrato, incluso la muerte de una persona. ¿Cómo garantiza usted el que ha dado autoridad de valoración de la agresión? Tenemos siempre que dar un paso adelante y confiar en ella, ya que, como ya he explicado, es el organismo especializado en ella. Y además, ellos me consiguen que no nos involucremos de forma directa, pero sí de indirecta. La intervención directa resulta muy eficaz, ya que el agresor solo puede continuar con su conducta si ésta es tolerada por el público. Corresponde a cada uno evaluar la situación y decidir si es seguro, interferir directamente o si es preferible solicitar ayuda. Pero sea de una forma o de otra, tenemos que ser valientes y actuar. ¿Se han parado a pensar si somos alguno de nosotros o de nuestro entorno los que estamos sufriendo una agresión y nadie nos ayuda? Piensenlo, señores. ¿No reaccionaríamos? Socorrer no es solo porque debemos, también estamos obligados. Se comete un delito en la omisión del deber de socorro, donde pasamos a defender nuestro segundo argumento, basado en la ley. El artículo 195 del Código Penal 2 nos dice, el que no socorriere a una persona que se haya separado y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de tercero, será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. Por ello, si una persona abrida nos solicita ayuda, es nuestro deber y nuestra obligación el hecho de socorrerle. Nos meteremos en problemas legislativos si no lo hacemos. Debemos tener muy claro que ayudar es nuestra responsabilidad. Y vuelvo a remarcar, estamos obligados por la situación a actuar, para intentar ayudar a la persona abrida. Cuando alguien se encuentra en situación de desamparo y su vida puede estar en peligro, es ético, moral, humano, el hecho de socorrerle. No nos quedemos de brazos cruzados. Nunca sabemos si nuestra intervención, sea de la forma que sea, puede salvar una vida. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Amelia Navas. Y hoy, junto a mi equipo formado por Carme de Casen, Lorenzo González, Victoria Dávila y José Moreno, hemos venido a responder a la pregunta que hoy se nos propone. ¿Deberíamos involucrarnos cuando presenciamos una intervención? Y nosotros responderemos con un retundo no. No, porque todo acto sin conciencia tiene sus consecuencias. Antes de seguir con mi línea argumental, voy a refutar los argumentos de leyes contrarios. En primer lugar, me quedo hablando sobre un argumento de ética y la moral. En segundo, legislativo. Y nuestro argumento de falsa expectativa y medio puede que haya leyes que nos obliguen a cumplirlas, pero si no tenemos los medios necesarios para cumplir las leyes, no podemos involucrarnos. Bueno, como ya le ha enseñado mi compañero José, dígame. Lo vuelvo a remarcar, ¿usted no está capacitada para hacer una llamada telefónica a la policía evitando un conflicto? Claro que estamos capacitados, pero ¿quién nos garantiza a nosotros que esa llamada a la policía vaya a solucionar la agresión? Y perfecto. ¿No cree usted que el organismo de la policía es el que mejor está capacitado para resolver la agresión? Claro que está capacitado, pero ¿quién nos dice a nosotros que la policía vaya a llegar a tiempo a solucionar esa agresión? Y como ya les voy a enseñar, Pablo murió ya que se involucró. Entonces, no debemos involucrarnos ya que podemos tener un peligro de muerte. Y como ya les ha gustado mi compañero José, un varón de 55 años murió a causa de un infarto por golpe después de intentar defender a un hombre que estaba siendo reído por un periódico. Y lo que nos lleva a nuestro argumento legislativo de que no tengamos medio, si no tenemos más un medio vamos a tener una consecuencia. Nuestro argumento de consecuencias tenemos consecuencias a corto y largo plazo. A corto plazo, muertes directamente como la de Pablo o como la de ese hombre. Y a largo plazo podemos tener represalias como las de los CES. Y queremos recalcar que en el marco de la pregunta nos dice que hablemos sobre los conflictos sociales entre ciudades, no solo conflictos como lesiones de bullying, ciberbullying o físicas o verbales. Después nos había encantado, teníamos una pregunta súper interesante, pero no la habéis respondido. Y ustedes nos han hablado sobre ningún cambio llamando a la policía, pero llamando a la policía no garantiza si el fin es adecuado, ya que la policía puede llegar tarde. Y ese hecho de la tarde puede que no solucione la presión. También tenemos, en el momento de falsa efectiva médica, nosotros decimos que si no nos involucramos seguro que no vamos a poner brillo a nadie, ni a nosotros ni a la policía. Y tampoco tenemos el fin garantizado de parar la presión, así que para eso no nos involucramos porque no sabemos si vamos a parar. Bueno, terminado esto voy a seguir con mi opinión, el argumento primero. Tenemos un argumento de falsa efectiva, que en este argumento hablamos sobre que no debemos involucrarnos, como ya les estoy diciendo, porque no garantizamos que vayamos a solucionar esa misión. Y si no lo garantizamos, mejor no perjudicamos a nosotros. Y un argumento de consecuencias, que las consecuencias van a ser a corto y a largo plazo. A corto plazo, muertes en el mismo momento como Pablo o como el hombre de 55 años. Y a largo plazo, muchas represalias como la de los tres. Y por todo esto, nuestro equipo responde con un rotundón no, ya que todo acto sin conciencia tiene sus consecuencias. Muchas gracias. Con un paso, con este paso, recordamos un hito de progreso sin el cual no estaríamos hoy aquí. La llegada del hombre a la luna. Un acontecimiento sin el cual no estaríamos aquí y ahora. Permítame presentarme. Mi nombre es Eduard y seré el segundo refutador del equipo A a favor. Cante la pregunta, contestaremos con un rotundo sí. Pero antes voy a hacer alusión a algunas ideas planteadas por el tipo contrario. Han mencionado que si la involucración habrá estado, como las velas, perdemos muchos recursos. Pero los conflictos se resuelven con un fin positivo, así como la Revolución Francesa, que luchamos por sus derechos. Dicen que la policía puede que lleve tarde, pero no es nuestro problema. Para ello le habría que formarla mejor para él. Nosotros contestamos con un rotundo sí, porque como seres humanos tenemos la capacidad de asumir responsabilidades. Nuestro primer argumento ha sido ético y moral. Nuestro segundo argumento ha sido legislativo. Finalmente, nuestro tercer argumento será colectivo. No vivimos en una sociedad aislada. Vivimos en una sociedad de mejora, gracias al trabajador equipo. Cuando todas las partes involucran, familias, profesores, alumnos, la sociedad en general, podemos parar situaciones de desigualdad, de racismo, de discrepancia. Usted como me asegura de que hay una mejora en la sociedad, ya que como está habiendo la vivencia de mis compañeros, siga habiendo adquisiciones. Y muertos. Siga habiendo adquisiciones porque esa persona a la que llamamos prestadores no hoy se involucra. Uno de los mayores problemas que estamos viviendo actualmente es el acoso escolar, también llamado un grito. El acoso escolar es una forma de matrato físico, verbal o psicológico, pero reiterada a lo largo de un tiempo determinado, tanto a través de las redes sociales como el entorno escolar. ¿Nos hemos parado a pensar esas personas que presiden en el bullying y no hacen nada? En el acoso escolar hay presiones de espectadores que presiden en lo que está sucediendo. Pueden ser pasivos, personas que lo ven y pasan de la vida. O activos, personas que se tríen, alteren o provocan a la víctima. Es decir, participan en la agresión. Los expertos identifican a un compañero, es decir, al grupo, como una figura clave para desactivar al acosador. Según el estudio oscata sobre la convivencia escolar, ante la pregunta, cuando alguno de tu compañero ha sufrido alguna de las situaciones de frida, le pega de maltrata, ¿qué sueles hacer? El 13% dijo que debía intervenir, pero no lo hace porque no tiene poder y piensa que pasaría a ser la víctima. El 16% interviene solo si es amigo. El 36% piensa que debe intervenir en proyectas. El 14% le es indiferente. Y el 4% participa en la agresión. En resumen, hay tres números de silenciosos. Juntos, suma mayoría. El matón ya no está cuerdo solo. Los espectadores se han convertido en un grupo de matones que derivan el objetivo. Hay casos en los que se produce un suicidio por culpa de los que lo provocan. Carmen, 14 años, nadie me va a defender. Jockey, 14 años, prefirió la paz eterna al infierno de su instituto. Hay casos en los que nadie ayuda a la víctima. La principal causa, el principal problema que tienen estos espectadores es que tienen miedo. Y no tienen que tener miedo, no. Como he citado anteriormente, juntos somos mayoría. Perdón, en el último minuto. Gracias. Con eso quiero decir que la intervención de los demás es muy importante. Igual que conseguimos un gran progreso para el ser humano en equipo, como es llegar a la luna, tenemos que trabajar conjuntamente para parar, para que no haya más agresiones y la sociedad mejore. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Lorenzo González y en mi turno de conclusor le invitaré a dar un paseo sobre lo que ha sido este debate. Pero antes, responderé a la pregunta de ¿deberíamos involucrarnos cuando presenciamos una agresión? Con un rotundo no. No, porque todo acto sin conciencia tiene sus consecuencias. Esto lo demostramos con dos sólidos argumentos. Uno de falsas expectativas y otro de consecuencias. Pero antes de proseguir con mi línea argumental, me gustaría recordar los choques que había entre los argumentos de mi equipo, que han salido a flote, y los argumentos del equipo contrario, que se han unido. Lo primero de todo, ante una pregunta sobre llamar a la policía, José argumentó que nada no asegura que esa policía vaya a hacer algo que vaya a llegar a tiempo. Yo mismo estuve más de un minuto con la mano levantada haciendo una pregunta. La mano la levanté antes del último minuto, pero por desgracia, esa pregunta era muy interesante, pero por desgracia nunca fue respondida. Ellos han presentado un argumento legislativo, que ha chocado con nuestro argumento de falsas expectativas. Y todo esto ha relacionado con que no tenemos los medios necesarios para involucrarnos y que esa involucración sea efectiva. Han presentado un argumento ético y moral en el que hemos argumentado, en el que, perdón, ha chocado con nuestro de falsas expectativas, ya que no hay un fin correcto garantizado. Nada nos garantiza que vayamos a salir bien parados de esa ansia. Hemos argumentado que podemos crear un mayor conflicto y que también llamar a la policía no tiene por qué solucionarlo, no tiene por qué llegar a tiempo. Y por tanto, eso y no involucrarse es lo mismo. Y ya que es lo mismo, al no involucrarnos, nos ahorramos que nos pase. Y dicho esto, voy a proseguir con mi linda argumenta. En nuestro argumento de falsas expectativas, explicamos que al involucrarnos, lo que buscamos es solucionar la agresión, pero no hay nada que nos garantice que vayamos a salir bien parados. No hay nada que nos garantice que vaya a haber un fin correcto. Y aparte, no tenemos los medios necesarios como para involucrarnos, como ya han demostrado los reclutadores. Lo que sí tenemos garantizado es que va a haber unas consecuencias, que pueden ser a corto plazo y a largo plazo. Todo esto relacionado con pequeña escala y gran escala. ¿Recuerdan ustedes a Pablo? Él se involucró en una agresión totalmente desconocida y ajena a él con el propósito de solucionarla. Pero a Pablo nada le garantizaba que todo saldría a él. Y no tuvo en cuenta las terribles consecuencias que se le ha destinado. Y es por todo esto que respondemos a la pregunta de ¿deberíamos involucrarnos cuando presenciamos una agresión? Con un rotundo no. No, porque todo acto sin conciencia tiene sus consecuencias. Y esto lo hemos demostrado con dos sólidos argumentos. Uno de falsa expectativa y otro de consecuencia. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel y procederé a revisar la conclusión a este debate en el que mi equipo ha respondido a la pregunta. ¿Deberíamos involucrarnos cuando presenciamos una agresión? Con un inmutable sí. A continuación, pasará a resumir lo acontecido en este debate. Primero, haciendo alusión a alguna serie de aspectos que me han llamado la atención sobre nuestros compañeros del Instituto Contrario. Ellos han defendido en su primer argumento las falsas expectativas cuando involucramos una agresión o una posible falta de conocimiento e incapacidad. Nosotros volvemos a repetir que una simple llamada a la policía, todos estamos capacitados para hacerla, ¿no? Y bueno, la policía yo creo que está lo suficientemente formada para actuar convenientemente en esa agresión. Además, nos han hablado también que una involucración en la guerra puede llevar a cabo una pérdida de recursos importantes. Yo creo que esa involucración ayudaría a resolver el conflicto y... Y bueno, la policía yo creo que está lo suficientemente formada para actuar en la walk-in. Y bueno, la policía yo creo que está lo suficientemente como la policía, siempre me ha diesen en la que la policía yo creo que está lo suficientemente formado. Así, el ganador ha sido, con todo agradecimiento, Elisla Moni Cajá. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.